Hola, ¿qué hace el episma? Aquí Kirby el Gamer en otro juego Estamos de nuevo en un jueguito nuevo que va a ser la primera vez que lo veis en el canal Porque ya tenía un vídeo, pero lo borré hace mucho Y hoy os traigo un juego que se llama Super Hexagon Que es posible que haya gente que ya lo conozca Es un juego que, debemos decir que es como por así llamarlo Parecido al juego Imposible, The Impossible Game Pero en versión un poco más online o difícil O bueno, como sea, es un juego bastante, bastante complicado Entretenido, muy viciante Y pues tenía ganas de subirlo, aunque hace mucho que no lo subo No sé por qué nunca me dio por subirlo hasta ahora Y nada, vamos a ver qué tal está Y a ver si os gusta sobre todo, porque os digo que es una viciada Pero me da mucho miedo, pero bueno, a ver Comenzar, Praise Space No sé cómo se me estará escuchando, de hecho De hecho, de hecho, de hecho Voy a agarrarlo un poquito más Por si acaso, porque yo lo escucho muy alto, ¿vale? Ya sabéis que yo lo escucho muy alto, pero no sé si en el vídeo se escuchará bien Así que a ver, Space Again, lo que tenemos que hacer es esto, es ir girando Mareándonos, sobre todo, nos tiene que entrar una diarrea mental Bastante considerable Y tenemos que ir esquivando las paredes sin chocar Si chocamos, morimos A medida que pasamos tiempo, sube la dificultad Así que... Habrá que intentarlo, es bastante complicado el juego Pero bueno, a ver qué tal La música es una pasada, me encanta Mirad, a veces pueden hacer eso Que es bastante troll Madre mía, es que... Vaya mareo Ahí se abre Vale Vale La dificultad va aumentando exponencialmente Como podéis ver, es bastante complicado Bastante, bastante complicado Hace mucho que no juego encima Cago en la puta Madre mía That music That music Vale No Cuadrado Aquí es cuando ya empieza lo difícil Lo difícil, lo difícil Pero difícil, 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 difícil Ya empieza aquí Lo complica Tío, qué mareo Empieza a hacer cosas Lo acabáis de ver, tío Mira Tenía un récord de 70 segundos Llegaba a 68 Acabáis de ver cuánto puto Acaba de volverse locura Esto, en serio Es que es una locura Vamos a ver A ver si ahora podemos Qué miedo, tío Menos mal que este juego no tiene screamers Porque sería bastante siniestro Por cierto Os recomiendo no jugar si os duele la cabeza Vale Me cago en la Venga, va Pero no pongáis esta Ponme Ponme una creación OP Esta está más o menos Pero no tanto Pero bueno Cuidado 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 Vale Vale Ok Ok Motiva la música un huevo Pero coño Es que es muy complicado esto Esto es cuadrado sodio, tío Son puto difíciles, joder Joder, me ponen más, tío ¡Ah! Casi me estrello Casi se estrella Pentagón Pentagón no Quiere llegar a Hexagón Hexagón Ya empieza esto a volverse alegre Como podéis ver Ya empieza en plan de ¡Oh! ¡Locura! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Buta madre! ¡Eh! ¡Uh! Es que Es que empieza a girar unas velocidades Que esto no lo aguanta ni Perry Acabáis de ver el de Hexagón Ahora vamos a ver Hexagón Os vais a cagar con Hexagón Es un poquito más fácil Comienza facilillo Pero es que luego empieza A volverse bastante cancerígeno ¿No? Bastante complicado Ya lo sé Nacho, no probes con cancerígeno Es una manera de hablar No lo toméis a mal A ver ¡Mierda! No me has llegado ni a line, tío Esta música poderosa ¡Coño! Esta música ya empieza más épica ¡Eh! Ya empieza más Me cago en la Soy super manco, tío Cuidado, cuidado Concentración Concentraciones Necesitamos concentraciones Line Wow Me cago en la puta madre ¿Qué es esto? ¿Qué cojones he estado haciendo ahí? ¿Si quién es eso no lo pillo? A ver, Hexagón Estamos los chungos Estamos en chungos Esto no pasa Como podéis ver Aumenta no solo la velocidad mía Sino la velocidad también De la que se cierran La velocidad de reacción Es muy pequeña El tiempo de reacción ¡Madre mía! ¿Acabáis de ver eso? ¿What the fuck? Ahora empieza la canción épica Debería empezar ahora Atentos La puta mejor ¡Coño! ¡Pero acabo de empezar! El juego imposible Esto sí que es el juego imposible Chaval A ver, no es imposible Pero es muy complicado ¿Sabes? O sea Hay que tener muy buenos reflejos ¡No! ¡No! ¿Qué hago? Nada va ¿En serio? Te manqueando a la hostia A ver, a ver Nacho A ver, a ver Séntate, séntate A ver, cabeza de huevo ¿Qué eres un cabeza de huevo? No es tan difícil Vamos A por ello Coño de la puta madre ¡Ay, coño! ¡Eso! Me la juego ¡Vámonos! Esto lo ha complicado Me muevo yo más lento Y esto más rápido O sea Es bastante Bastante Confuso La clave es moverse en círculos No No es la clave Madre mía No puedo Este no puedo Lo que No puedo Me cago en la puta Completa hexagoner ¿Cuál es hexagoner? Hexagoner Hexagoner ¡Vámonos! Hexagoner ¡He de completarlo! Yo sé que puedo Vamos a ver A ver, Nacho Por favor ¡Por favor! Que me enfado Me raya esta canción muchísimo Line Galax Ahí está Ahí está ¡Uy! 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 ¡Ti, ti, 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 ti ¡Que mareo! ¡Pero la puta madre! Esto que es para epilépticos Si sois epilépticos No juguéis, eh Os lo digo Mucho cuidado No sé que os dé un algo Vamos Vamos Pentagón ¡No! Lo hice mal ¡Joder! Hubiera llegado después a hexagon Esto O sea, hexagon Y hubiera desbloqueado otro nivel Venga, va Yo sé que puedo Es súper adictivo, tío Pero es que es más complicado Ya, como se ve No es complicado Pero cuando juegas Cuando juegas Que hay algo más fácil Pero cuando grabas Al estar grabando Y hablando a la vez Y todo a la vez Pues te De puto desconcentras Y no te sale Hay gente que dice Que a veces, Nacho O sea, yo no me doy cuenta De las cosas en algún vídeo Por ejemplo, en el de Papers, please Pero es que pensad Que estoy grabando Estoy hablando Y estoy a mil cosas a la vez Y es muy complicado Fijarme en todos los detalles Soy humano No soy Robocop Ya lo sé Robocop Pero un humano No soy No soy Johnny Five ¿Se habéis visto? ¿Se habéis visto la película De cortocircuito De Shortcut? ¿Sabéis quién es? Pero bueno No soy Dios Me cago en la puta ¿Cómo coño? A ver, a ver Música de potentorra ahí Vale Ok Vale Line Thank you, hombre Gracias Wepale, wepale Ahí está Wey, wey, wey Wey, wey Todo depende también de Las squares O sea, de los Perdón, squares De los Squares círculo Joder, de los pentágonos Estos que me pongan para completar Hay veces que me ponen unos Súper complicados Y me ponen Las salidas en Mordor Como acabáis de ver Y que tenemos detalles O sea, unos Reflejos bastante considerables Vale Y no voy a hacer serie de esto No puedo hacer serie de un juego Porque esto es un minijuego No deja de ser tal A ver Vesgame ever Oiga Me encanta el juego Pero es más complicado What the fuck La puta que lo parió En fin, chicos Espero que os haya gustado este vídeo De Hexagón Y si queréis ver más Pues queréis manita arriba Ya miraré Si lo hago en directo En Twitch TV alguna vez En la descripción del vídeo Tenéis el Twitch Y el juego lo podéis comprar Desde la descripción del vídeo De la página de Steam muy oficial Que está muy barato Y nada Espero que os haya gustado Que le deis me interesa para más Y nos vemos en la próxima Joder Un fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero un montón Chao Chao